1, 2, 3 Bueno muchachos, déjenme explicarles rapidito el proceso de la estimación de recursos utilizando Voxeler y también Surfer Empiezan ustedes con Surfer y comienzan con Grids, un bariograma, un nuevo bariograma Y introducen la tabla de los collares Ajusten esto, normalmente por eso es que yo siempre empiezo con la X y la Y y la Z al principio para no tener que perder tiempo en esto Ok, ahí tiene su bariograma Vamos a limpiarlo un poco, esto se llama el bariograma de elevación Nos hace falta poner la curva de elevabilidad, quitamos el subtítulo y ajustamos el modelo Esto luce como una curva exponencial Así que le voy a poner Exponencial, Outfit Ok Hay que subirlo un poco digamos a 850, 900 900, ya ahí está bastante bien ajustada Una vez que ya tienen el bariograma ajustado, crean la grilla Grilla, vuelven a abrir el collar De nuevo ajustan esto a X, Y, Z En Advanced Options, seleccionan el bariograma Y aquí ponen el nombre del collar Que ya lo tengo hecho, así que no lo voy a volver a hacer Una vez que lo apliquean, ya tienen el GRD Ahora, podemos cerrar Surfer Vamos a abrir un nuevo proyecto en Boxler Y empezamos por importar La grilla Y es muy importante siempre seleccionar esto como curvilínea Para que esté al nivel del mar En Graphic Output Tenemos un Face Render Perdón No, no tenemos un Face Render High Fills Extrañadamente Ah Y si tuviéramos también Claro, está una imagen Si esto fuera en superficie Si tuviera una imagen Una imagen topográfica También se podía poner encima de esto Y siempre Le pueden poner los ejes y un box. Clickeando y rotando pueden darle la vuelta como tal. Para ubicar la posición de los pozos importan los colores de nuevo. En este caso deben, bueno pueden dejarlo como Wells. Ok. Y ya el programa identifica todo y aquí lo que tienen que poner es un buen render. Ok. 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 1, 2, 3. Y tenemos que poner un scatterplot. 1, 2, 3. Una vez que bajamos el collar tenemos que aquí seleccionar como puntos X, Y, Z. Está todo bien. Y una vez que ya están los puntos como un graphic output podemos poner un scatterplot. Y tenemos la posición de las muestras. Pueden ir aquí al general en vez de poner un square pueden poner un círculo filet o lineal. Ya. Pueden cambiar el color o pueden hacerme cosas ahí pero no hay problema. Ahora tenemos que introducir las tres tablas principales. Importar, que son el collar, el survey y el AC. Se pueden importar los tres al mismo tiempo. Ahora, volvemos aquí al collar. En este caso tiene que ser pozos. Y tenemos que seleccionar aquí pozos y poner la información con el collar id. Colors. 1, 2, 3. tiqueamos aquí en collar. Cambiamos esto para pozos y tenemos que darle... seleccionar como collar. Para saber que lo que tenemos que poner, y ponemos la id, el X, el Y, el Z. el azimut, el deep y la profundidad. Hacemos en survey, también son wells, el survey es un tipo de front to, pero en realidad esto no interesa porque ustedes saben que no hicieron el survey por cada 10 metros ni nada, es un solo survey, pero bueno, front to, y de nuevo nombre del pozo, 1, 2, 3. En el caso del collar, es un directional survey, allid, azimut, deep, y maximum depth. ¿Ok? Ahora, volviendo a cliquear aquí en el collar, right click, seleccionamos por render, y conectamos cada una de estas tablas, y I will render. 1, 2, 3. Tenemos que añadir el well data. Y después, cada una de estas, la unimos a well data, cuando se unen, ven que aparecen amarillos, seleccionan, la unen, aparecen amarillos, seleccionan. Y aquí pueden ver que están todos los pozos. Ok, en el well data, hay que unirlo a un well render. Y aquí aparecerán, perdón. el well render. Y aquí aparecen todos los pozos. Ahora, ahora volvemos al well data, right click, extract points. Y aquí en el extract points, vamos a ver. Gracias. 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 1, 2, 3 Y por último Convertimos el A6 También Chequeamos que sean collares Pero el A6 No son collares Pero el A6 es un From To Terminamos From To Y la cantidad De elementos que queremos Aquí tenemos el oro Aquí la plata Y aquí el cobre Una vez que estamos seguros que nuestras tablas Todas son de collar y demás Clicemos en el collar En el Graphical Put Ponemos el World Render No 1, 2, 3 Vamos a Well Clicquen en Well Data Y en Well Data Vamos a Graphical Put Y ponen el World Render Y aquí aparecen ya Todos sus posts Como lo que nos interesa Es la estimación de recursos No estoy entrando en todo lo que es el formateo bonito de esto ¿Ok? Volvemos de nuevo a Well Data Y en Computational Extraemos puntos En Extraer puntos Vamos a coer 1, 2, 3 1, 2, 3 En el World Render Tenemos que ir a Intervalada Necesitamos los intervalos La fuente de For To El From To Una vez que tenemos el World Data Unimos Los otros Ficheros en Excel El World Data Lo representamos gráficamente Como un World Render De nuevo estoy interesado Nada más que en la estimación de recursos No en el formateo de esto Así que volvemos para atrás Para World Data Y Right Click Computational Extract Points Extract Points 1, 2, 3 En World Data No sé por qué no añadió El No sé por qué no añadió 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 Después de WorldData vamos a computación, perdón, a gráfica output, ponemos WorldRender, como se ven los pozos, y después volvemos a WorldData y extraemos los puntos, TrackPoints. Y, déjame quitar esto, una vez que tengan el TrackPoints, ustedes aquí seleccionan qué elementos quieren procesar, pueden tener más de un elemento, claro está, entonces aquí selecciono por ejemplo la Pagata. El siguiente paso de TrackPoints es de un computador de descomputación al añadirle Crider, y cuando hacen el Crider, ustedes notarán que aquí hay una bolita amarilla, quiere decir que necesitan empezar a hacer el Crider. Y cuando el Crider termina se pone verde y ya, tenemos los datos. Una vez que tienen el Crider, el Crider como Graphical Put, pueden escoger el FaceRender o el IsoSurface. Si cogen el FaceRender, que es el que ustedes van a usar, me interesa, en GemCom y demás, en FaceRender cambian aquí el tipo de Color Map, yo siempre pongo Rainbow, en los tres punticos, vienen aquí, y cuando hacen un doble clic, generan puntos en esta gráfica. ¿Ok? Y creo que para eliminarlos, sencillamente clickean y clickean en Delete. Entonces, clickean uno, dos, tres, cuatro puntos en la gráfica. Y una vez que tienen los cuatro puntos, esto normalmente lucía así, bajan el primero y bajan el segundo. Este es el Cut-Off negativo y este es el Cut-Off, el Upper Cut-Off. Y aquí, sencillamente, por ejemplo, digamos que quieren hacer el Cut-Off para dos, clickean aquí, ponen dos, clickean aquí, ponen dos. Y una vez que ya lo tienen establecido, clickean en Clubs. El programa les da, en FaceRender, les da el volumen en metros cúbicos y el valor medio. Para tener un mejor control en el volumen, pueden seleccionar el IsoSurface. ¿Ok? Voy a seleccionar este. Y en IsoSurface, aquí, sencillamente, ponen el mismo Cut-Off. Dos, Entra. Y obtienen este valor interno y externo. Lo que nos interesa es el interno. Yo, entonces, voy a una tabla en Excel y hago la media de entre este volumen y este volumen. Y ese es el volumen que tomo. Entonces, la tabla en Excel... Bueno, gracias. Estos son, como les decía, el volumen por phase render por ISO surface, la diferencia, y este valor es el promedio de estos dos, este es el valor, este es el promedio de estos dos, este es el promedio de estos dos, este es el promedio de estos dos. ¿Cómo pueden ustedes determinar los recursos con Boxer? Claro está, hay montones de otras cosas que ustedes pueden ajustar, se puede ajustar el tamaño de cada cubito, el tipo de anisotropía, la distancia que va a buscar los datos alrededor de cada cubito, etc. Es muy potente, pero bueno, esto es sencillamente para que vean cómo podemos hacerlo. Y espero que se le haya muy bueno.